Esta persona se portó muy pero muy mal, de verdad que sí, no se merece nada, pero resulta que tiene unas ganas de volver otra vez contigo. ¿Será que tú le perdonas? Vamos a ver lo que nos dicen las caras. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo de maravilla. ¿A quién le podemos estar leyendo hoy? ¿A quién? ¿Quién se pone aquí enfrente para que yo le lea? ¿Será alguien que está esperando un pasado? ¿Será alguien que está ahorita pensando en un presente? ¿Qué tienes a alguien ahorita? ¿O será que tú tienes a una persona nueva que está por ahí dando vueltas a ver si puede finalmente aterrizar como pidiendo pista? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Entonces, primero, como siempre, voy a sacar acá la trama. Vamos a ver lo que nos dicen las tramas, cómo está todo. Y vamos a ver. Empezamos la trama. Aquí voy. Mira, esto fue una persona que tuvo que soltar. Aquí clarito está, es alguien que soltó. Bien sea una persona que estaba empezando a enamorarte y de repente y tal, ¡pluf! Como los genios, desapareció. Puede ser. Como esas burbujas de jabón. ¡pluf! Se explotó y desapareció. También puede ser una persona del pasado que por alguna razón, motivo o circunstancia estaba contigo y por otra circunstancia también razones que tienen que saber cada quien que por ahora yo desconozco, esta persona terminó por soltarte. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir aquí las cartas, estas cartas, estos oráculos como para matizar esta situación. A ver qué otra cosa más pueden estar hablándote. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces. Sale aquí esta carta, ¡ah, ya! ¡Uy, uy, 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 uy! Soltó porque estaba trabajando, como decir, con la misma energía del zorro, haciendo cositas quizás por detrás que tú no te dieras cuenta. Quizás pudo haber sido que alguien te estuvo abriendo los ojos y te estuvo previniendo de esta situación, que a lo mejor en algún momento tú no la pudiste ver. No la pudiste ver o no la pudiste creer, pero al fin y al cabo pudiste darte cuenta de lo que pasó. Pero ya tú sabes, pues, porque es cierto, es una persona que verdaderamente se portó mal. Ya esta carta ya me está hablando de que esa seguridad o hacerte ver que era muy fiel, una persona que te da una cara así y resulta que era esta, una persona que te hacía ver o te hacía creer que era fiel, que estaba seguro, que tú estabas ahí para las que salgan, o que esa persona estaba ahí para las que salgan, y resulta que por detrás, porque la serpiente ataca de una buena vez de frente, sin rollo. El zorro, en estas lecturas, ataca, pero por detrás, que tú no te des cuenta. Entonces, vamos a ver aquí qué otra cosa me quieren hablar. Nada, mira, aquí se ve que se terminó esto. Uy, vale. Uy, 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 aquí se ve que esto se terminó. Terminó definitivamente, aquí lo estamos viendo. Se cortó la relación justamente por una zorrada que hubo por acá. Pero es una persona que en el fondo como que quisiera volver. Tiene unas ganas, tiene unos deseos, unas inmensas ganas de volver. ¿Y por qué quiere volver ahora esta persona? Porque ya está saliendo de esa ciénaga una gran cantidad de cosas que esta persona quizás en su momento, cuando estuvo contigo, no se dio cuenta. Y ahora fíjate tú, ahora está viendo lo que está perdiendo. Honestamente, sí que te lo digo. Vamos a ver Los Ángeles. Entonces, en este interludio, vamos a ver Los Ángeles que nos quieran estar hablando, que nos quieran estar diciendo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. ¿Qué nos quieren decir Los Ángeles? Wow, mira, que deje el perdón, que deje ese perdón, que lo des, pero que si es una persona que se ha portado muy mal, que mejor es que sueltes. Es lo que te están diciendo. Suelta, dale el perdón, y tú vas a ver toda esta cantidad de cosas del querer volver a esta persona más pronto de lo que te imaginas. En un próximo momento, esta persona va a estar queriendo regresar. Pero, hay un gran pero, y ese pero es justamente que es una persona que no se supo portar en su momento. Que te dejó perder o que te soltó porque te soltó sin importarle absolutamente lo que tú pudieras estar sintiendo o lo que te pudiera doler. Y eso tiene sus consecuencias, porque ahora mira tú las ganas que tiene inmensas de volver. Aunque sabe que mal se portó y duda de tu perdón. Yo también lo dudo. Yo también lo dudo porque inclusive los ángeles te están diciendo, suelta, suelta, dale el perdón, pero suelta. Y que esto va a venir, lo que tú vas a ver ahora, lo que estamos hablando aquí, va a venir en un próximo futuro. Un futuro bastante cercano. Vamos a ver qué más te dicen por acá. Ay, ay, ay. Mira, a pesar de la distancia, todo lo que siente por ti, no ha regresado quizás, en cierto modo, porque no quiere contradecirse. Y cada día que pasa, te está extrañando más y más esta persona. Pero, hay una cosa que dice, bueno, las acciones tienen consecuencias. Las acciones hacen corazones. Las acciones tienen consecuencias. Vamos a ver qué más pasó acá. Uy, o qué puede venir ahora. Vamos a ver aquí el árbol. Nada, mira. Uy, noticias que vienen. Es una persona que va a insistir. Oye, qué bárbaro. Una persona, como noticias que tienes, una de las noticias que vas a tener acá, es que esta persona va a insistir e insistir porque verdaderamente quizás te va a costar mucho darle el perdón. Aquí te dicen, dale el perdón, pero eso no quiere decir que vayas a volver con esa persona, pero que le des el perdón. Esta persona está sintiendo y está dudando mucho que tú le vayas a dar verdaderamente ese perdón. Mira, aquí está. Quiere volver. Y de hecho, así lo va a hacer. No quiere arriesgarse de nuevo a volverte a perder. Necesita realmente, como digo, reconfortarse contigo. Mira, aquí estamos viendo a la persona volver. Y también baja un poco ese carácter que tiene. Una manera que tenía muy particular esta persona de tratarte quizás. Y sí, mira, aquí estamos viendo. Sigue saliendo esta personita en verdad. Y viene a hablarte. Necesita hablar contigo. Necesita tener una conversación contigo. Vamos a seguir sacando más cartas. Mira, a esto es lo que viene esta persona. Lo que pasa es que parece ser que le está haciendo, se le está haciendo muy difícil y quiere, repito, hablarte. Mira, esta carta es de mandarte mensaje o de llamarte. Y esto lo que quiere esta persona es hablarte en persona. Quiere hablar contigo. Se siente bien. Es contigo nada más. Y aunque se portó mal, esta persona quiere buscar la manera de demostrarte o de convencerte que realmente ha cambiado. Pero ¿habrá cambiado de verdad? No lo sé. Aquí está la puerta abierta para aquellas personas que realmente quieran. Está la puerta abierta. Pero sí que te lo digo que es una persona que está bastante, bastante triste porque no está viendo la esperanza de que pueda volver a materializar o a replantearte algo contigo. Si es cierto, en más de una ocasión esta persona también ha querido como soltar, como olvidarse de todo, como ya decir hasta aquí, porque me porté mal, lo reconozco y sé que no me van a perdonar. Pues yo tendré que seguir adelante con mi vida. No me queda de otra. Pero igual es una persona que en verdad lo que sí tiene es ganas, ganas inmensas de volver. Así que yo diría, en todo caso, que es una persona que no va a perder. Quizás no lo va. No, como digo, no es que se va a perder esta. Al contrario, va a buscar la manera de buscarte. A pesar de que pueda entender en su corazón que el perdón no se lo merece una persona que está consciente que no se merece tu perdón, pero los ángeles también te están hablando y te están aconsejando. Dale el perdón, aunque eso no quiera decir que tú vayas a regresar con esa persona. Cada día que pasa te extraña más, no ha querido quizás regresar ahorita, ahorita, por temor a contradecirse o por temor a que no le perdones. Y a pesar de la distancia, esta persona tiene o quiere volver de nuevo. Entonces, te digo, te aconsejan también los ángeles acá, suelta y ya después veremos qué va a pasar. Por el momento, suelta y ya verás tú lo que viene. Mira, el zorro, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. ¿Estamos claros? Y quizás será de tu parte quien pongas tú como quien dice la cereza en el pastel, quien pongas el ultimátum para que esta relación empiece a marchar como debe ser. Quiere volver, aunque sabe lo mal que se portó. Sin embargo, es una persona que entiende de corazón, muy adentro, que ese perdón no se lo merece. Sin embargo, va a tratar de buscar la manera de ver si puede convencerte. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video y qué ganas de volver. Sí que te lo digo. Por favor, hazme los comentarios. Escríbeme cualquier cosa, lo que te parezca. Si consideras que aquí le faltó a esto algo, si de verdad te resuena o no te resuena, ¿qué harías tú? ¿Tú le aceptarías de nuevo? Es que tú, a pesar de lo mal que se portó, tú estás esperando por esta persona y que no te importa. Y si vas a perdonarle o al contrario, le vas a perdonar, pero sigues tu vida. Ahora, hazme cualquier comentario. Yo estoy allí para leerlo, no para contestarlo porque son muchos los comentarios, pero sí para leerlos. Así que ahí te dejo. Un besito y nos vemos. Bye, bye.